Ya fui de compras, machi. Mira, hasta vestiditos les compré a las mamás. Ay, qué espectáculo, colombianitas. ¿O la damos todo o no la damos? Aquí están los bebederos, miren la comidita. Aquí están los champús. Aquí está la otra comidita para que rinda. Aquí están las casitas, ya la estamos armando para ellos. Mejor dicho, cobijas perrunas. Hoy me siento tan perra comprando. Hoy me siento tan perra comprando. Entonces, mis amores, ahí pendientes porque los voy a regalar por aquí. Alguien que los quiera, que los ame, que los adore, que les den mucho amor.